Hablando de los chingas, ¿bien o qué? Voy a responder 100 preguntas de 5 minutos, literalmente Desde ya ¿Vive actualmente de YouTube? No ¿Ha hecho sexo anal? No ¿Te gustaría viajar a Argentina? Sí ¿Quién te inspiró a grabar videos? Se hace en Villalobas ¿Blanquitas o morenas? Las dos ¿Qué es lo primero que le miras a una mujer? La cara o el culo Sí, porque si está de espaldas del culo Si está de frente la cara ¿Su peor miedo? No cumplir mis metas ¿Cómo te visualizas en 25 años? Millonario ¿Eres gay? No ¿No eres gay? No ¿Cuánto ganas con YouTube? Menos de lo que piensas ¿Te cae mal algún YouTuber? No Si pudieras cogerte a alguien, ¿quién sería? Ya me cojo a alguien ¿Última vez que viste porno? Hace 3 semanas ¿Por qué eso es tan chimba? Porque no las creo ¿Piensas tener hijos? Sí ¿Perdió años en el colegio? Sí, octavo ¿Saldrías con una argentina? Sí ¿Cómo ganaste la beca? Con los IBEX ¿Cuántas veces orinaste hoy? Una ¿De qué color son tus boxes? Blancos ¿Eres feliz haciendo videos? Sí ¿Cuántas perforaciones tienes? Tres ¡Hueve puta grito! ¿Eres más de relaciones o de culiarilla? Era más de culiarilla La gente dice que es culiar Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Y se? ¿Te comes las uñas? No ¿Cuántos años tienes? 17 ¡Ay, yo las creo yo! ¿Cuántos años tienes? 19 ¿Siempre es así de carechimba? Sí ¿Vendrías a Bélgica? Sí ¿Cuánto mides? 1,73 ¿Se ha besado con un hombre? No con mi consentimiento ¿Qué? No con mi consentimiento O sea, yo nunca dije Sí No, me robaron un beso pebo Ah, ya, ya ¿Cuántas mascotas tienes? Ninguna ¿Cuántas pagas te haces a la semana? Hace mucho no me hago una paja ¿Algún día vas a decir cuántos años tienes realmente? No ¿En qué año naciste? 2002 ¿Qué pasó con el video que hiciste en el baño? Lo puse en privado Lo monté a reto ¿Fumas o algo? No ¿Desde qué edad se la empezó a jalar? ¿Cómo es de los 10 años? ¿Jalar qué? El chimbo ¿El pene qué? El miembro viril ¿Te has tirado alguna de tus amigas que se ven bien buenas? Sí ¿Cómo se llama tu madre? Patricia ¿Tienes más hermanos? Sí ¿Cuándo dejarás de ser tan hijueputa? Nunca ¿Y por qué hijo de puta? ¿Qué es lo que te gusta de una mujer físicamente? La cara ¿Clima frío o caliente? Frío ¿Para cuando otro mente abierta? Muy pronto ¿Cuántas veces has tenido sexo? No las cuento ¿Último encuentro sexual? Hace cuatro días ¿Harás un video jugando básquet? Sí ¿Cuáles son sus apellidos? Son Doñores y Zaval Para que la gente quiera ver Para que la gente quiera ver Van a robar O para ponerle al hijo ¿Se tatuaría la cara? Creo que no ¿Eres feliz? Sí ¿Crees que eres atractivo? Sí ¿Ha hecho trío? No ¿Posición sexual favorita? El misionero Me gusta la cara del misionero ahí Me gusta encima También me gusta por el favorito del misionero ¿Crees que podrías llegar a tener un azúcar momi? Suena factible ¿Qué pasó con los desatinados? Seguimos desatinando ¿Tienes mucho dinero? Aún no Aún ¿Por qué se retiró arquitectura? ¿Por qué se retiró arquitectura? Porque no me había como arquitecto ¿Está cara la yuca? Sí ¿Sí? Sí, creo ¿Cuándo fue la última vez que se la jaló? Hace tres semanas ¿Has pagado servicio militar? No ¿Dónde vives? En Medellín ¿Te perforaría la otra tetilla? Sí ¿Qué pensó tu familia cuando se pintó las uñas? Que era gay ¿Cuándo hay nuevo video? Hoy ¿Te han pasado cosas paranormales? No, siempre se paranormal Siempre se paranormal Chinga, es bueno ¿Te gustaría cambiar algo de tu cuerpo? Sí ¿Qué? Casa del huevón ¿Número favorito? Trece ¿Para cuándo otra convivencia? Muy pronto, la vi en Instagram ¿Volverás a hacer retos? Sí ¿Dónde conoció a Kenneth? En el colegio Más hermanos ¿Por qué soy tan feo? Porque usted piensa que así es ¿Por qué no manda pack? Porque es mejor verla en persona Ah, somos solo el pack en persona Sí Perrearías con mi amiga Laura Es que te tiene ganas Sí ¿Y quién es Laura? Cala, a ver ¿Por qué se puso Mr. Perez en Instagram? Porque soy muy trabajado ¿Cuándo cumpleaños? El 13 de abril ¿Has consumido drogas? No ¿Por qué dices tantas groserías en los videos? Porque así me expreso Le pido el cuadro a Carito Sí Receta del menjurje con el que se emborracharon en los videos Vino, whisky, ronco, cacola y balls Se sigue aplicando el líquido para la la... Para la la... Se sigue aplicando el líquido para la barba Sí ¿Cada cuánto se corta el cabello? Cada vez que me siento muy peludo ¿Crees en Dios? Sí ¿Dirección de su casa? Calle Falsa 123 ¿Sabes dónde queda el número 123 de la calle Falsa? ¿Qué es lo mejor que le ha pasado? Entrar a la universidad ¿Solo vas a responder preguntas de mujeres? No ¿Te alisarías el cabello? Haré un video haciéndolo ¿Dónde naciste? ¿Cuándo vienes a Bogotá? Muy pronto ¿Me harías tu WhatsApp? No ¿Dejarías sus estudios para dedicarse 100% a YouTube? Puede ser ¿Cada cuánto vas a fiesta? Cada 15 días ¿Él es Nathan y yo soy yo? Sí ¿Piensas hacerte más piercing? Sí ¿Puedo hacer la tercera pregunta? Sí ¿Por qué se puso brackets? Porque tenía un diente torcido Me amas No creo ¿El cereal primero o la leche? El cereal Ah, sí ¿Quién lo he hecho al revés? Yo no sé ¿Color favorito? Azul ¿Qué? Y yo sí miento abajo No, presión huevo No es que rojo ¿Color favorito? Rojo ¿Alguna vez se ha rapado la cabeza? Sí ¿Peleas mucho con Nathan? Lo normal ¿Quién es normal? De vez en cuando Ya acabamos bravo 103 preguntas Melo Y hasta aquí el video ¿Qué les pareció con la chimba o no? La buena ¿Qué? La buena con la chimba Cinco minutos exactos Me da hasta tiempo de decir exactos La chimba que quiere No me da hasta tiempo de decir exacto De manzano La chimba que quiere Incluso ¿Qué?